Bueno, qué tal a todos y bienvenidos a otra clase más de geografía. La temática de hoy es el relieve, así que antes que nada vamos a definir tal concepto. El relieve se refiere a todas las formas que pueda adaptar la superficie terrestre. Literalmente nos referimos a que todo lo que es la litósfera ha sido erosionada, desgastada y transformada a lo largo del tiempo a través de diferentes factores. Entre ellos los procesos que han dado origen y forma a ese relieve van a ser comprendidos como los procesos del tipo endógeno, exógeno y por supuesto también extraterrestres. Las frases extraterrestres son casos muy raros y hacen referencia siempre a la participación de asteroides, meteoritos, que hayan impactado en la corteza y por supuesto la hayan modificado. Hay ejemplos de esto en la zona de lo que es el Océano Pacífico, por ejemplo, pero luego desarrollaremos mucho más ese tema. Por ahora vamos a centrarnos en esta primera parte a definir los que tienen que ver más que nada con el proceso que da en forma a la corteza terrestre, definiendo en primera instancia los procesos del tipo endógeno. Aquí hay dos palabras, endo principalmente, se refiere a lo que es adentro, por eso justamente el término endoscopía, es mirar hacia adentro. Literalmente lo que nos referimos aquí es endo, es adentro, que es genos. Y esta palabra genos se refiere al génesis, es decir, de origen. Traducido, si yo tengo la palabra endógenos, quiere decir de origen interno. Si yo me dispongo a resolver este término, obtengo que los procesos se han originado desde el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra se entiende que se producen algunos diferentes tipos de actividades que estarían produciendo entre hoy el movimiento de placas tectónicas que, por supuesto, fueron confirmados tiempo después de la teoría de Alfred Renegar acerca de la deriva continental. Se entendía que algunas placas se habían desplazado, tenemos las placas tectónicas, por supuesto, como el área de la corteza que se encuentre en un desplazamiento sobre otro material que está en estado líquido, mientras que la corteza se encuentra en estado sólido. Bueno, estas placas tienden a colisionar y entre esos choques, por supuesto, se forman relieves, plegamientos, orogenias, entre otras situaciones que, lógicamente, luego explicaremos. Pero antes que nada, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los procesos endógenos están producidos desde el interior de la Tierra, así que lo importante es entender cómo está conformada esa Tierra. En primera instancia tendríamos el núcleo de la Tierra conformado por una estructura de níquel e hierro, literalmente es una aleación conformada, básicamente, por la densidad que tiene, digamos, toda la Tierra que ha configurado, o por lo menos ha sostenido, estos materiales que hoy por hoy conforman el núcleo. Luego tenemos lo que se entiende como el manto, dividido en el manto superior y el manto inferior, mucho más próximo al núcleo, mientras que el superior es el que vamos a encontrar la astenósfera. No dije atmósfera, dije astenósfera. De hecho, este término, astenos, hace referencia a aquello que está en estado maleable. Literalmente nos referimos a una roca en estado líquido. Sé que es extraño de decir, pero sí, todos los materiales tienen que pasar por los diferentes estados de la materia. Siento los teóricos estados de la materia 33, que se conozcan los cuatro básicos, será suficiente. Y entendamos que hay un estatus de tipo de plasma, hay un estatus de tipo gaseoso, uno líquido y uno sólido. La roca pasa por todos estos. Y en nuestro caso, vamos a encontrar que próximo al núcleo, vamos a entender las que temperaturas son superiores. Lo suficiente como para fundir este material. Y en la astenósfera, la capa más gruesa que tendríamos, encontraríamos que en lo que tendríamos como el manto superior, se produce esta aparición de una actividad de convección. ¿Qué es la convección? Bueno, se refiere al movimiento de diferentes líquidos a partir de diferentes temperaturas. Lo traduzco más simplemente con el ejemplo más obvio que tenemos a la vista, y es el de cualquier cacerola que tenga agua y que hayan puesto sobre la hornalla. Aquí tenemos nuestra hornalla levantando temperatura, y por supuesto nuestra cacerola con un líquido en su interior. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cualquier material que esté próximo a la fuente de calor, sus moléculas, sus partículas, van a tender a dilatarse, a dejar más espacio entre ellas, produciendo que éstas sean muchísimo más livianas. Las mismas entonces van a tender a ir hacia arriba. Por supuesto, lo que esté más alejado de esa fuente de calor, sus moléculas, sus partículas, van a tender a condensarse muchísimo más para guardar más calor. Entonces lo que va a terminar ocurriendo desde aquí es que este material circule, lógicamente, hacia abajo, a buscar ese calor del otro lado, siendo empujado por la otra corriente que está en subida. Traducido de eso, lo que tenemos es que este vapor que está saliendo, que es propio de la transformación del agua pasando de líquido a gaseoso, hoy por hoy lo vemos en un formato de burbujas. Bueno, esas burbujas subiendo y bajando permanentemente tienen que ver con esto, con esta actividad interna de la Tierra. Por eso vemos que hay una corriente convectiva, un material que sube y otro material que está en descenso. Bueno, ahora imaginemos esto al interior de la Tierra. Ya les dije que la astenófera se encontraba en una temperatura bastante importante. Una temperatura que sirve como para incluso fundir el material de la Tierra. Que de hecho no solo se funde por temperatura, sino que también se funde por las enormes presiones que está ejerciendo esto. Recordemos que si yo les establezco la fórmula de presión, es nada más ni menos que una fuerza que haría sobre una superficie. Pero toda fuerza comprende un tipo de energía. Así que literalmente, basados en eso, cualquier tipo de energía es una forma de calor. Y si así lo entendemos, la presión y la temperatura terminan por fundir la roca. Ahora analicemos esto. Dije que el material que esté más próximo al núcleo es el que está más próximo a la hornalla. Así que lo que vamos a notar es que el material, en este caso, va a tender a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque es más liviano, como habíamos dicho. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con el material que sea más denso? Bueno, va a tender a regresar. Ahora, en la tierra, en el interior, se empiezan a producir estas corrientes de convección que son desplazamientos de el magma. Es decir, la roca desplazándose de un lugar a otro, pero en estado líquido. Ahora, esta, les dije, es el núcleo. La próxima es la estenósfera. Y la próxima tendríamos la corteza. La corteza la voy a exagerar para que se pueda ver. En realidad, sería el equivalente casi a la cáscara de cualquier fruta. Pero bueno, si lo entendemos así, sabríamos que, por supuesto, la corteza actual tiene unos 11 o 12 kilómetros de profundidad. No más de eso. Casi que les diría que la forma de ingresar directo a lo que es, por lo menos, a la primera parte del manto, sería en la fosa de las Marianas, donde encontraríamos una oportunidad donde la capa tiene un hundimiento que nos permite casi ingresar al lugar. Bien, como les había mencionado, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos esto. Lo que esté más alejado del núcleo se va a tender a solidificar. Y si está solidificado, significa que en este momento está flotando sobre ese material líquido. Y si ustedes lo analizan, ahora empiezan a notar esto. Si el material está por aquí debajo, la corriente convectiva que sube y desciende empieza a actuar como un motor desplazando la placa. Y si ahora lo observamos, lo contemplamos enseguida, ¿no? Podemos ver que el material está subiendo y luego bajando. Esta placa, en este momento, va a estar desplazándose justamente buscando esas salidas. Estas áreas donde las fuerzas están en divergencia, están separando el material, reciben el nombre justamente de borde divergente, donde hay una particularidad. Aquí el material empieza a salir de la Tierra. Ese magma, digamos, que se encontraba en estado líquido, esa roca en estado líquido, cuando sale de la superficie, debido a diferencias de presión, solidifica rápidamente, produciendo nueva corteza oceánica o nueva corteza continental. Recordemos que la corteza está subdividida en dos variedades, la oceánica y la continental, siendo las dos muy diferentes en su composición. Tenemos las que están en profundidad, que obviamente son cortezas oceánicas, que en su mayoría son los únicos casos que vamos a encontrar separados. No existe en realidad una corteza continental, sino que sería más como mixta, pero sí hay corteza oceánica. Esta corteza oceánica está hecha de una aleación de magnesio y hierro. Son rocas muy oscuras, son rocas máficas, que se comprenderían como ferro magnesiano. O sea, tiene una gran cantidad de magnesio y hierro. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, que número uno, tienen propiedades conductoras de calor y electricidad. Son grandes conductores de energía, tanto ya sea de electricidad o de calor, por su contenido de hierro, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo en este caso? Luego, identificar esto, ¿qué es lo que sabemos? Que hay algunas cortezas que se van a formar más en superficie y en la gran mayoría de esos casos, la corteza de tipo oceánica va a ser comprendida por una cantidad de lo que entendemos como silicatos. Es decir, la corteza de tipo continental en su gran mayoría están hechas de cuarzos, silicio y oxígeno. De ahí el nombre silicato, por supuesto, que den una particularidad con respecto a esta roca que van a ser de un color mucho más claro que las máficas, o sea, de ese contenido ferro magnesiano y van a tener una particularidad, no van a ser tan conductoras de calor. Así que tienen otro tipo de propiedades. Básicamente, lo que entendemos aquí es que entonces en algunas áreas el material va a salir a superficie, va a condensarse formando nuevas montañas y estas montañas debido a las corrientes convectivas van a tender a ir hacia determinados puntos. Si han visto este diagrama que estoy dibujando aquí en el pizarrón, van a notar que, claro, si las corrientes en un punto están en divergencia, hay un lugar donde están en convergencia. Esas áreas donde las fuerzas van hacia el mismo lugar van a dar origen a lo que conocemos en la actualidad como montañas. Ahora, este tipo de montañas tienen una particularidad, van a ser montañas producidas por orogenias. Este tipo de orogenias es diferente dependiendo de qué placas se encuentren. Y acá está el resultado de esto. ¿Se acuerdan que les dije que las cortezas podrían ser oceánicas o continentales? Bueno, el resultado no va a ser lo mismo cuando se encuentren dos continentales con dos continentales, de una oceánica con una continental y dos oceánicas. Y traducido muy simple y básicamente para un jardín de infantes, lo que tendríamos que es, si las dos placas son oceánicas, es decir, las dos tienen alto contenido ferromagnetiano, las dos son extremadamente densas y pesadas, ambas van a ir hacia abajo. Si las dos placas que se encuentran una es oceánica y la otra es continental, esto es bastante obvio, es lo que acabo de decir, dije que las continentales justamente son más livianas y las justamente ferromagnetianas, oceánicas, van a ser más densas. Fíjense lo que va a ocurrir, una va a ir hacia abajo y la otra hacia arriba, dando origen al plegamiento u orogenia de tipo andina, que esto lo vamos a comprender muy simple porque va a formar una gran cantidad de áreas de subducción, es decir, la acción de ir hacia abajo, la mayoría de las placas de estas características van a dar origen a grandes cordones montañosos que por supuesto son característicos de la zona de Latinoamérica, entendiendo en este caso las rocayosas y por supuesto la gran cordillera de los Andes. Finalmente, las placas características que van a dar origen a las montañas más altas del planeta, en este caso son las dos continentales, ambas son livianas, así que cuando colisionen las dos van a ir hacia arriba. Bueno, ese ejemplo es el Himalaya, el gran cordón del Himalaya, conocido como el monte Everest, es el área que se entendería como el punto más álgido del planeta, hay puntos más altos que si contabilizamos el fondo del mar, pero sí, el más conocido va a ser evidentemente el monte Everest. Bien, y esto sería un poco lo que daría origen a las montañas, en síntesis tenemos que la actividad interna de la tierra va a dar nacimiento por diferencia de temperatura a material que se encuentra en estado sólido, la corteza, por alejarse de la fuente de calor, ésta solidifica, recordemos, cuanto más calor tenemos, las propiedades del material van a ser más incandescente como puede ser el plasma, si la temperatura se reduce va a ser más de estilo gaseoso, si la temperatura se reduce va a ser más líquido y si la temperatura se reduce aún más los materiales se van a ver estrictamente sólidos. Bien, obviamente en este caso la tierra va a pasar por este mismo fenómeno y las placas al interior de la tierra se van a desplazar por esta actividad convectiva, es decir, áreas de calor hacia zonas de frío, es decir, materiales que se desplazan por diferencias de temperatura y presión van a dar movimiento a las placas que van a colisionar y así vamos a tener nacimientos de diferentes tipos de montañas como los que conocemos en la actualidad. No obstante, hay un ejercicio también bastante interesante que les había comentado y que es las áreas que manejen divergencia, divergencia es que las placas están en separación, notaríamos lo siguiente, las placas en este momento cada vez que se separan permiten la salida de material piroclástico, en este caso el propio magma cada vez que sale solidificaría, sale, solidifica, sale, solidifica, sale, solidifica, sale, solidifica, sale, solidifica, hasta formar lo que entendemos como valles de rift o por supuesto las cordilleras o dorsales oceánicas que son las que marcan prácticamente la división de los océanos. Estas características montañas son típicas de los fondos submarinos en las áreas que se encuentran en divergencia. Ahí tenemos una montaña, obviamente no está en superficie, pero sí empezaríamos a comprender que es el inicio de la formación del material que próximamente va a ser nuevamente modelado por los procesos de tipo exógenos. Si han comprendido esta primera parte, como dije al principio, los procesos son endógenos, exógenos y extraterrestres. Sacando los extraterrestres tendríamos que el proceso interno de la Tierra da nacimiento a las montañas a partir de la actividad interna de la Tierra. Ahora, esas montañas que se han formado en la actualidad van a ser modeladas a través de la atmósfera, es decir, los procesos exógenos, que como indica la palabra, exo, afuera, genos, génesis, así que serían de nacimiento externo, es decir, lo que las ha modelado es la atmósfera en este caso. Pero por supuesto, eso lo dejaremos para un próximo video. Ya seguimos en la segunda parte. ¡Gracias!